¿Quieren aprenderse este chingoncísimo leak de Hell Picking? Quédense en este video para saber cómo chingados tocarlo, ja, ja. Bien, malditas perras del mal, comencemos a entender lo que está sucediendo en este mini leak. Lo primero que hay que saber es que solamente estoy usando este patrón. Este patrón lo estoy haciendo en la quinta posición de la escala de Do Mayor. Lo voy a tocar muy lento para que sus oídos puedan distinguir las notas, ja, ja. Este patrón lo pueden tocar en cualquiera de las siete posiciones de la escala mayor o en cualquier escala que se les hinchen las bolas. Para este tipo de patrones con plumillo alternado hay que atacar con muchísimos huevos. Escuchen. Una vez que ya tenemos este pinche patrón bien limpio, es momento de moverlo alrededor de la posición que queramos. Para eso vamos a poner primero metrónomo, perras. Comencemos con un tiempo que nos permita tocarlo limpio y no sus pinches chingaderas sucias que luego están tocando. Escuchen. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Ahora toquemoslo en toda la posición. Como pueden escuchar, es necesario atacar con muchísimos huevos a la hora de estar tocando el plumillo alternado. También podemos tocar este lick de manera ligada, como Kirk Hammett. Esto quiere decir que no voy a alternar nada. Escuchen, malditas perras del mal. También podemos tocar este lick hacia adelante. Escuchen. También lo podemos tocar en otras escalas. Y esto ha sido todo por el mini-league de hoy. No olviden que si son una chingonería y una verga como yo, pueden enviarme este video para que también vean cómo lo están tocando, malditas perras del mal. Y si quieren saber más acerca de estas pinches guitarras, vayan a la descripción del video para que vean dónde conseguirlas. Nos vemos en el siguiente video, malditas perras del mal. En el nombre de Satanás. Mateo, hey Mateo, sigo atrapado en esta dimensión en donde por una extraña razón soy un micrófono de condensador. ¿Eh? ¿No se te hace increíble? ¿Qué puedo hacer? No sé, puedo estar quieto y grabar muchas cosas, Mateo. Pélame, maldito metalero. ¡Ah!